Bien, mis hermanos, bien, para los que no me conocen, mi nombre es Robin Muñoz, soy el director de este ministerio de Escritura de Veras. Estamos en este ministerio, básicamente, en lo que es sobre guerra espiritual. Tenemos los cursos, tenemos cursos gratis y no gratis. Tenemos cursos gratis por WhatsApp. Tenemos escuelas en todo el mundo entero. Así que necesitamos que usted, le animamos a que entre a esta escuela, entre a estos estudios. También tenemos libros, tenemos todo el material para que usted se entrene en guerra espiritual. Estamos fuera del tiempo y el que no sabe que es guerra espiritual, mi hermano, créame que lo más seguro que va a sucumbir. Porque hay una batalla espiritual tremenda a nivel mundial. Bien, como yo sé de que, ahora bien, esta formación que estamos haciendo aquí ahora es para nuevos discípulos. Nuevos discípulos, estamos hablando aquí del fundamento de un cristiano. Usted, que apenas ha comenzado el tema de la Comunidad de Cristo, estos son los fundamentos de un cristiano. Es la roca, o sea, es el todo. Sin esto, sin esto, podría hacerte caer en falsas doctrinas. Y créame que es fácil caer en falsas doctrinas, siempre y cuando usted no está bien fundamentado en estos fundamentos. Por eso es la clave que usted atesore esto, atesorarlo, por favor, que es muy importante. Este es uno de los temas, ya llevamos como cinco o seis temas ya, todo lo que he cipulado. Esto se extiende mucho más, esto va para grande. Usted que maneja liberación, todo cualquier persona que maneja liberación, está en la escuela de nosotros, Cristo Libera, deben ver estos cursos porque es que es fundamental. Es fundamental no solamente hacer liberación, sino también saber bien la palabra de Dios, que es la roca, que es el fundamento. Bueno, vamos hoy a desarrollar un tema que es muy importante, muy importante, que es, ya oramos, este tema es muy importante, hermano, porque es que muchos están cayendo en el error de este tema, ¿ok? Muchos caen, entonces es bueno que usted conozca esto. El título de hoy, el tema de hoy es, es Jesucristo es nuestro modelo a seguir. Vamos a seguir, vamos a seguir, usted como recién convertido, o todos nosotros venimos sin conocer a Cristo antes, nosotros teníamos antes, teníamos, eran, nosotros imitábamos, o tratábamos de imitar a personas, casi siempre a personas de las farándulas, solo que uno trata de imitar, o sea, seguir. Y, y, y muchos nosotros incluso hemos, hemos sido criados, o sea, hemos, en donde influye mucho el área en donde uno se levanta, en donde uno se, en el barrio se levanta, o sea, crece, crece, digamos, sí, se cría, se cría, influye mucho en nosotros, y, porque casi siempre vamos a seguir a los, a los muchachos, en el caso de hombres, a los que están en más, 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 de mayor edad, o están, o han progresado, y trataba de imitarlos a ellos. O tal que, incluso uno imitaba mucho, trataba de imitar a aquel hombre, a aquel hombre que tenía muy pocos mujeres, plata y mujeres, uno que hace también lo igual, o aquella persona que es exitosa en educación, entonces uno trataba de imitarlos a ellos, ¿ok? Bien, aunque, esto me era bueno imitar lo bueno, hay que imitar lo bueno, pero entonces, cada uno de nosotros, al ser nosotros que estamos acá, siempre hemos, hemos seguido patrones de, 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 de personas, de personas, ¿ok? De personas, y, pero hay, pero sabemos de que, hoy en día sabemos de que, muchos de ellos tienen tremendos errores, errores, e incluso hay presidentes, hablan, hablan de presidentes de países, o, o, también directivas, en donde hacen un trabajo ellos, como presidente del país, de la ciudad, o lo que sea, o director de la ciudad, ejemplar, excelente, excelente, pero, la vida, la vida él, íntima, la vida de casa, un hogar, es un desastre, ¿ok? Tienen pocos mujeres por allá, él, es machita con la mujer, o sea, hay los hijos de desobediencia, o sea, hay una cantidad de cosas, entonces, ¿qué pasa? Que, que allá se ve perfecto, pero acá es, es, es malo, es malo, está malo, entonces, son patrones que uno dice, bueno, brito, o sea, ¿quién sigo? ¿A quién sigo? Mucha gente sigue a artistas, a cantantes, ¿ok? Lo siguen, incluso, ellos imponen hasta la moda, hasta la moda, hasta la moda, hasta de vestir, los artistas, entonces, uno, casi siempre, el ser humano, está siguiendo siempre patrones, 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 personajes, pero hay un personaje, que se llama Jesucristo, que él estuvo aquí, como usted y yo, éramos hombres, de carne, ¿ok? Carne, ¿ok? Carne, nació y todo, ¿ok? Hace más de dos mil años, esa es una vida a seguir, ese es un ejemplo a seguir, y el que vamos a desarrollar hoy, yo creo que usted hoy, eh, tenga el modelo de Jesucristo, usted como un cristiano, yo como un cristiano, nuestro estándar, nuestro modelo es, parecernos a la estatura de Jesucristo, o sea, parecernos a él, en todo, lógicamente, no vamos a ir a la cruz, ¿ok? Pero, pero, vamos a tratar de imitarlo a él en todo, y este es el fundamento de un cristiano, este es el fundamento cristiano, incluso Jesús dice, Jesús dijo, pare, que sean uno solo, como yo, tú y yo no somos uno, ¿ok? Y, dice el que, dice Jesucristo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque él seguía el modelo del Padre, de hecho, Jesús es la imagen del Padre, y yo carne aquí, entonces, nosotros, tenemos, todos cristianos, todos cristianos, tienen que tratar de imitar, de tramitar a Jesucristo, en todo, y tenemos la ventaja que tenemos, hay un personaje que se llama, el Espíritu Santo de Dios, que nos ayuda a eso, ¿ok? Bien, entonces, ¿en qué, cómo vamos nosotros, a imitar a Jesucristo? Bueno, yo te dije, le dije al principio, mis hermanos, el principio, mis hermanos, que nosotros, para conocer a alguien, hay que conocerlo por sus frutos, por allá, Jesús, como ya murió, no está aquí, pero él, en la Biblia, lo describen a él, entonces, nosotros, debemos pasar tiempo, en la palabra de Dios, para conocer, para conocerlo a él, entonces, hay unas características, de Jesucristo, que vamos aquí, a desglosar, vamos a demostrarlo, bíblicamente, que ese es el modelo de nosotros, porque esto es muy importante, Jesús es el camino, es, y la verdad, y la vida, el camino, y la verdad, hay una I, que es muy importante, y la verdad, y la vida, juntos, si estamos en Cristo Jesús, tenemos las tres, debemos tener las tres cosas, eso, que el camino, que solo a través, vamos al Padre, ok, a Dios el Padre, es el camino, la verdad, la verdad, hecha en carne, que es Jesús, ok, la verdad, y la vida, la vida, se encarnó, ok, la vida, el que tiene a Jesús, tiene, está en el camino correcto, tiene, tiene la vida, la vida en él, ok, por eso, con otro, con Cristo, llega a la vida de usted, nosotros, nosotros, empezamos a ser transformados, o sea, a revivir, a revivir, lo que estaba muerto, en pecado, ahora empezamos, a ser transformados, a ser muy diferentes, ese es, empezar nueva vida, bien, entonces, vámonos, por favor, yo también les dije a todos ustedes, a Yoli, que se consigan, por favor, siempre la Biblia, la Biblia, en papel, sé que muchos los usan, en electrónico, y está bien, ok, pero también, no, deje, a un lado, el papel, esto es muy clave, entonces, vámonos, por favor, aquí vamos a saborear, la palabra de Dios, ok, aquí vamos a, aquí vamos a, pasar un ratito aquí, bien, sabroso, la presencia, de nuestro Dios, todopoderoso Jesucristo, a través de su palabra, ok, entonces, como Jesús es nuestro modelo, vamos a ver, cómo era Jesucristo, ok, bien, porque recuerden que Jesús vive en nosotros, Jesús vive en nosotros, y si él vive en nosotros, como dice Galatas 2.20, si él vive en nosotros, mi vida, debe ser, debe reflejar, la vida de él, o sea, como vivo yo ahora, ok, muy clave esto, para que no nos engañemos, vivimos en pecado, el cuento ahí, y quitamos en Cristo eso, mentira, ok, mentira, mentira, porque, él, si vive en nosotros, y él es santo, vamos, él va, como él es, él es, él es perfecto, nosotros vamos a procurar, tratar de buscar la perfección, aunque no se buscara nunca la perfección aquí, porque aquí estamos en la tierra, pero cuando estamos en el cielo, sí, vamos a llegar a la perfección, pero tratamos de santificarnos aún más, y usted como, usted como recién convertido, debe ser así, ok, santificarse aún más, entonces, una de las características, que tenía Jesucristo, y es el que, todo cristiano que tiene que tener, es, amor, amor, el amor, es más, el amor es el vínculo perfecto, yo puedo sacar de mono, lo que sea, cuando tengo amor, estoy grave, saludos, Samuel, Samuel Merano, Richard, vayan por favor compartiendo, esta información, por favor, quiero que todos tengan, estas clases, todo, vamos a buscarlo a romanos, libro romano, romano capítulo 5, versículo 8, entonces, estas clases se van a dar, en la, en el grupo, que tenemos nosotros, de guerra espiritual, romanos 8, Francisco, el unido Francisco, capítulo 5, versículo 8, dice aquí, capítulo 5, versículo 8, del libro de, romanos, más Dios, muestra, su amor, para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo, murió, por, nosotros, entonces, aquí vemos, que, el amor, como, como demostró, como demostró, Dios el Padre, oímos, Jesús, demostró, el amor, el amor, que nos dio, a su hijo, a su hijo, acá por nosotros, entonces, ahí vemos, que, este fundamento, esto, esto es clave, de nosotros, como cristianos, iglesia, como cristianos, que, de que, él dio, su vida, por, amor, y la máxima, expresión, y que, nadie puede hacer, es de que, alguien, de la vida, por otra persona, siendo, aquella persona, pecadora, mala, asesina, fornicario, ok, entonces, ahí se vio, porque alguien puede, de pronto, darle en la vida, por alguien que es bueno, hombre, tú eres bueno, para qué es matar a ese hombre, eso eres buenísimo, para mí, y se pone, ok, pero por alguien malo, incluso la gente, le dice, hey, mátalo, mátalo, acábalo, acábalo, porque es malo, ok, buscando, mire el amor, entonces, el amor, es ingrediente, es ingrediente, porque él nos ama, nos amó, a pesar de lo que nosotros éramos, y no fue, y no fue algo, condicional, bueno, si tú eres bueno, yo te voy a amar, en absoluto, es que el amor, es incondicional, se ama, o no se ama, no tiene que ver nada, de la condición, por eso, la gente, cuando dice que, no, es que yo no tengo amor, y es que yo voy a dejar a ese hombre, o a esas mujeres, porque ya yo no lo amo, lo amaste, si yo lo amé, y si que lo hagas ahora, que no lo amas, es que el amor nunca se acaba, nosotros, el amor, no es un sentimiento, el amor es una decisión, decisión, y cuando nosotros decidimos amar, eso se convierte, ahora si, ahora si se convierte en algo, que nos impulsa, entonces, usted como cristiano, tiene que tener eso en cuenta, como no cristiano, que, empecemos a amar, no odiar, bueno, Juan, capítulo 15, versículo 13, libro Juan, tanto, capítulo 15, capítulo 15, versículo 13, lo tienen ya, no me mientan, miriam, no me mientan, Samuel, no me mientan, a ver, lo tienen ya, vamos, de nuevo, Juan, capítulo 5, versículo 13, dice aquí, nadie, nadie, nadie tiene mayor, amor, que este, que uno, ponga su vida, por sus, amigos, wow, son palabras de Jesucristo, nadie, tiene mayor, que este, mayor amor, que este, que uno, ponga su vida, por sus, amigos, entonces, ahí vemos, que Cristo Jesús, tenía, incluso, él es, amor, amor, mi hermano, esto es tremendo, que haya puesto, dice, nadie, tiene mayor, amor, que este, que uno, ponga su vida, por sus amigos, cuando uno, tiene amor, está dispuesto, a dar hasta la vida, por esa persona, lo hizo Jesús, cuando uno, tiene amor, o cristiano, o usted, puede, perdonar, a otros, cuando uno, tiene amor, no le importa, uno, sacrificarse, en lo que sea, para complacer, al otro, cuando uno, tiene amor, está dispuesto, a dar, todo, por eso, el verdadero amor, que es en Cristo Jesús, es importante, porque hay un amor, que es falso, la persona, que no tiene, a Cristo Jesús, a Dios, yo, usted le garantizo, que no tiene amor, si tiene amor, es un amor, falso, que no es verdadero, y yo aquí, que estoy en liberación, ese espíritu, porque es un espíritu demoníaco, ya, lo he detectado, bueno, es otro punto más, cuando usted entra, al curso de guerra espiritual, va a pasar a cuenta, entonces, cuando uno tiene amor, esto, entonces, nosotros, una catástica, de un verdadero, hijo de Dios, es que demuestre, el amor por otro, aunque la persona, sea culpable, y merece castigo, ok, ese castigo, si uno tiene amor, por esas personas, lógicamente, va a disciplinarla, la va a disciplinar, porque el que ama, dice la palabra de Dios, yo, al que, al que amo, yo lo disciplino, o sea, comete algo en tu vida, yo te pongo, por amor, te disciplino, si yo no disciplino a alguien, si di que lo amo, y yo no disciplino, eso quiere decir, que no hay amor, entonces, el amor, es clave, iglesia, es clave, ahora bien, ahora bien, el amor, no te, no te, inclina a ti, a ser, arcahueta, ok, no, si usted, ama a sus hijos, usted a sus hijos, los disciplina, los corrige, si están haciendo, algo, que no va bien, ok, entonces, el amor, es, es el vínculo, perfecto, iglesia, cuando uno, tiene amor, hace liberación, si, cuando tiene amor, uno, hace liberación, ministra liberación, a la gente, cuando uno tiene amor, va, va, es tramilla, o sea, hace más cosas, de lo que le pide incluso a uno, cuando uno, ama, el amor, mi hermano, es clave, es clave, y nosotros tenemos que, como cristianos, tenemos que bajarnos, de la nube, o sea, aterrizar, con los pies en el suelo, si nosotros nos hacemos, una, un autoexamen, un autoanálisis, si realmente, nosotros, estamos dando amor, o estamos dando odio, ok, si estamos, si, si estamos siguiendo, el ejemplo, el ejemplo, el ejemplo, de Jesucristo, el amor, te hace a ti, perdonar, no una vez, sino, siete veces, o sea, la cantidad que sea, cuando hay amor, hermano, esto es clave, esto es clave, 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 la nube, mire, cuando hay incluso, amor, la persona, hasta refleja, esta en la actitud, en la cara, se le ve hasta el amor, usted se ha dado cuenta de eso, usted se ha dado cuenta de eso, que la persona se ve, wow, aunque a veces, hay uno que engañan, pero casi siempre se refleja, es como si usted tuviera, odio, odio, que lo ha puesto, amor, odio, odio, hasta en la cara, se le ve a usted, que usted, anda amargado, disgustado, ok, con odio, sale, sobresale, porque lo que hay en su corazón, va a salir, entonces, es muy clave, iglesia, que nosotros, tengamos en cuenta, el modelo de Jesucristo, y no salimos de esos parámetros, tratar de conseguir esos parámetros, ok, son muy importantes, muy clave, está dispuesto a significarse, darles apoyo en todo, como sabrán los demás, que somos verdaderos discípulos de Cristo, hasta ahí mismo Jesús lo dijo, váyanse por favor, al libro de Juan, mismo Juan, capítulo 13, versículo 34 al 35, saludos, Samuel, Cúcuta, Juan, capítulo 13, vamos a ir despacito, Santos, Marí, esto, todo el mundo, debe escuchar, no solamente los nuevos creyentes, sino hasta los viejos creyentes, sino hasta los viejos creyentes, sí señor, sí señor, esto aquí no se escapan, porque estos son fundamentos de un cristiano, si usted ve que alguien no tiene esto, abra, tenga cuidado, abre el ojo, abre el ojo, abre el ojo, abre el ojo, ok, vámonos al libro, a Juan, Juan 13, capítulo 13, 34 al 35, un mandamiento, mismo Jesús hablando, un mandamiento nuevo, os doy, que os améis, ven el verbo, que os améis, unos a otros, como yo, os he amado, que también, os améis, unos a otros, en esto conocerán, todos, que sois, mis discípulos, si tuvieres, amor, los unos, con los otros, una característica, inequívoca, lo dice, el Señor Jesucristo, nuestro Rey, que sabremos, si esa persona, si somos cristianos, ok, si somos discípulos, de Jesús, si tenemos amor, los unos, con los otros, iglesia, perdón, no bloquear la iglesia, porque usted apenas, es un recién convertido, estoy hablando aquí, como recién convertido, pero aquí hemos soltado, la piedra, para personas, ya, ya hay, supuestamente maduros, el amor, el amor, que nosotros tengamos, va, a identificarnos, ante los no creyentes, de que somos discípulos, de Jesucristo, implica, que si nosotros, no tenemos, esa característica, los no creyentes, van a decir, tú no eres cristiano, tú no eres cristiano, yo no quiero ser discípulo, de Cristo, porque si así, como eres tú, dices que eres cristiano, discípulo de Cristo, y tú quieres que me convierta, como tú eres, yo no quiero ser, como tú eres, lo contrario, yo quiero ser, como tú eres, si tienes amor, si te veo amor, wow, un buen ejemplo, a seguir, y esto es delicado, delicado, así que mi hermano, no descuidemos eso, por favor, y mucho menos, tampoco en las redes sociales, porque en las redes sociales, también se ve la persona, cuando escribe, chatea, cualquier cosa, se ve la persona, qué tipo de persona, hay ahí, yo soy muy analítico, bueno, gracias a Dios, que este ministerio, nos abre los sentidos espirituales, a nosotros, ok, y ya uno, con la persona, con solo escribir, ya uno va detectando, el tipo de persona, con que uno esté hablando, ok, entonces uno va encajando, para tener confianza, con esas personas, o tener, uy, de lejito, de lejito, de lejito, entonces, el amor es clave, ¿cómo puedo permanecer, en el amor de Cristo? buena pregunta, porque la clave es esto, miren hermano, la clave es esto, Cristo es amor, ¿estamos? si usted anda con Jesucristo, le entrega el corazón a Jesús, y usted anda con Jesucristo, que todo cristiano, debe andar con Jesucristo, el amor de él, lo inunda a usted, y usted se convierte, en amor, ok, un clave esto, ok, porque él es amor, es más, incluso usted, ponga la tranvía secular, ande usted, con una persona, que sea, peleonera, usted, cuando usted se da cuenta, también usted es una persona, peleonera, si la persona es gritona, al ratico, también usted va a ser, gritón, o no es así, entonces, pero eso es importante, nosotros saber, cómo sabe uno, que la persona es de Cristo, cuando uno ve, en la persona, ve a Cristo reflejado, y en cuál característica especial, sobre todo ahora, en la característica del amor, dejémonos de engañarnos, iglesia, si nosotros no tenemos, si nosotros decimos, que somos de Cristo, pero no se nos ve en nada, el amor de Cristo en nosotros, es una utopía, estamos engañándonos, como puedo permanecer, en el amor de Cristo, Juan 15 10, vamos ahora, Juan 15 10, váyanse ahora, al libro de Juan, capítulo 15, versículo 10, Doros Hernández, dice, cómo puedo tomar, el curso de liberación, ahí mismo, ahí está el enlace, de WhatsApp, alguien que le coloque, el enlace WhatsApp, para que la hermana, o la hermana, entre al curso de WhatsApp, de guerra espiritual, bien, Juan 15 10, si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado, los mandamientos, de mi padre, y permanezco en su amor, esto es importante, si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado, los mandamientos, de mi padre, si usted, cuáles son los mandamientos, incluso, todos los 10 mandamientos, todos los mandamientos, del señor, se resumen, en dos mandamientos, usted, usted aprende, todos los mandamientos, y lo aplica a su vida, cumple todo el reto, y el señor, si guardarás mis mandamientos, como puede pronunciar, en el amor de Cristo, si guardarás mis mandamientos, el segundo mandamiento, amarás a Dios, a tu Dios, con todo tu corazón, con todo tu mente, con todo tu cuerpo, con todas tus fuerzas, amarlo a él, el segundo mandamiento, amarás a tu prójimo, amor, amor, amarás a tu prójimo, como a ti mismo, dice el señor, que son, esos dos mandamientos, completó la ley, y son similares, el amor, si conocemos, si nosotros decimos, que amamos, que tenemos amor, pero odiamos, al compañero, de la iglesia, o al vecino, o alguien, es amor, es vano, es mentira, si amamos, decimos que amamos, a Dios, que no lo vemos, y aquel que lo vemos, decimos, o sea, como usted va a amar, a alguien, que usted no ve, como usted va a amar, a alguien, que usted no ve, que es Dios mismo, y al que tiene, al frente a usted, que lo está viendo, no lo vas a amar, entonces, iglesia, el amor, es una característica, de un cristiano, muy importante, eso se ve, se ve, se ve, cuando hay amor, no se puede ocultar, todo lo que estamos aquí, haciendo, todo el curso de liberación, todo lo enseñando, liberación acá, mi hermano, la característica, de ellos, debe de nosotros, debe ser el amor, no debe haber ningún otro motivo más, no debe haber ningún motivo más, para servirles a ustedes, no debe haber ningún motivo, de nada, no, que no haya ningún interés, de hecho, ustedes saben, que nosotros, con ustedes, no tenemos ningún interés, ningún interés, el interés, cuál es, ese, que nos motiva, que nos motiva, el amor, que Dios está a nosotros, a dáselo a usted, nosotros le impulsamos a usted, que estudie, que estudie, se prepare, cura a ser un guerrero, liberación, estudie la palabra de Dios, crezca, dé conferencia, sea maestro, vamos para adelante, vamos a conquistar, vamos al reino de los cielos, vamos a expandir el reino de los cielos, vamos a echar fuera demonios, vamos a los enfermos, todo eso, ¿qué? Eso nos mueve, el amor nos mueve, porque esa característica, es la que Jesucristo tiene, bien, otra característica, muy importante, de un cristiano, por favor, yo quiero que ustedes, por favor, háganse usted un análisis, y ustedes vayan, guardando todo eso, mírenselo a usted, no mira al vecino, mírenlo a usted, su vida, porque esa es la vida, que Dios quiere, y ese es el objetivo, que parecernos, al modelo de Jesús, otra característica, de un cristiano, ser humilde, que tenga humildad, y también, ser, que sea, una persona servicial, iglesia, este es el fundamento, de un cristiano, este es el fundamento, este es el fundamento, no, o sea, no nos debemos desviar, de ahí, ninguno, más, si usted ve, algo en mí, que va en contra, así, de la palabra, cual cosa, dígamelo, porque yo quiero corregirme, yo me quiero corregir, ¿ok? me quiero corregir, porque, ¿qué es el objetivo? aceptar, y cuando uno acepta, incluso, uno acepta, recomendación, son síntomas, también, de, signos de, humildad, lo diferente, a la humildad, es la arrogancia, el orgullo, ¿ok? cuando uno está dispuesto, incluso, a aprender, a ser enseñable, son síntomas, de ser una persona humilde, lo contrario, cuando usted, no está dispuesto, a aprender, a ser enseñable, a que ya se la sabe, todas, ya son principios, de arrogancia, y la arrogancia, no viene de Dios, ahí no hay, y ahí, es una luz, verde, roja, hay, ¿ok? poquito rojo, alerta, muy alerta, Luis Ruiz, Hilaria, sigamos aquí, ¿qué debemos, cómo debemos aprender, todo de Cristo? Vamos al libro de Mateo, capítulo 11, Señor, gracias por tu palabra, mi rey, la verdad, Señor, que, esto se había perdido, y no se predicaba, Señor, hay que volver, mi hermano, hay que volver, a predicar, esto, esto, hay que predicarlo, en las iglesias, yo no tengo duda, que Dios está haciendo un remesón, a otros últimos tiempos, y con la vida, esto se cuento, para que vuelvan, al verdadero evangelio, estaban perdidos esto, es más, yo aseguro ustedes, que muchos de ustedes, ya no escuchaban, este tipo de enseñanza, me equivoco, no lo escuchaban, vamos al libro, vamos a, Mateo 11, versículo 29, te juro, te juro, te juro, Gracias por ver el video.